y la verdad que tengan todos un bonito día deseando de les que se encuentren muy bien que se encuentran mamá cocinando voy a hacer una guía, tenia friendo lo que era la salchicha, con fideos cebolla, le agrego el tomate y pues aqui estan los fideos voy a hacer unos fideitos con tomate y salchichas le agrego unas salchichas tambien para que para que le de sabor y para que sea mas rico para que le de hambre para que le de hambre tambien ya esta el negrito ahi con hambre Eli tienes hambre? ya tienes hambre? ya tienes hambre? ya jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja amigas pues estoy esperando que se encuentren muy bien verdad y como siempre verdad y no olviden dejar sus likes bendiciones a todas esas personas que nos van a ver y gracias por el apoyo y pues deseándoles verdad y pues aquí una mañana muy bonita muy alegre muy despejado bien despejado está bien claro hoy no hay no hay cuentos de que va a llover hoy está bien despejaba ya van a ardir está bien despejado amigos bueno pues entonces nos vamos a ver en breve saluditos para todos ahí hace frío el tomate un poquito ya le echó sus condimentos, cebolla, consomé, ahorita le va a echar el fideu es ayuno rápido no miren a mí, se mira rico ya está rico miren, este va a ser nuestro desayuno el día de hoy y por aquí había yucas yucas todavía, ahí va ahí está la yucas la que cocimos ayer y bueno pues amigos, todos los vemos en breve a vernos en un ratito también nos acabó la yuca aquí hay yuca miren y cocidita nada más con sal ahorita lo vas a asar, va a dorar así en el comal también el comal, se come así doradito también en el comal con café con cafecito y pues ya salió el desayuno hoy no vamos a tortear hoy no hoy vamos a comer tortillas recalentadas porque hay tortillas frías bueno amigos, nos vemos en breve bueno amigos, aquí continuamos con nuestro video y pues este ya salió el desayuno ahorita vamos a comer con Joseph hasta Dios es mejor bueno aquí vamos a disfrutar nuestro desayuno gracias a todos ustedes también les hice café bueno pues salchichita con fideos y pues mi mamá nos hizo el desayuno y pues como había dicho en el video no, hoy si no se torteó porque no grabé donde se torteó solo hay porque hay tortillas recalentadas doraditas miren y por eso fue motivo de no tortear hoy pero para el almuerzo si se va a tortear y esperando siempre de que sea asolado verdad que nos sigan apoyando que nos sigan viendo que nos dejen sus likes ¿cómo va? y de al infaltable que no falte chile ay pero ya no hay un cintepito con plumón miren mamá como me lo agarre hoy solo nos quedamos nosotros dos al desayuno solo Joseph y yo y la esterdita pues no está anda paseando y mi mamá pues no no quiso desayunar hoy porque está muy quieto mal en el estómago eso lo vamos a desayunar nosotros dos y Joseph y yo bueno amigos entonces vamos a vernos en breve vamos a comer y pues vamos a ver un próximo video gracias siempre por apoyarnos dejarnos sus likes sus buenos comentarios muchísimas gracias y gracias a las personas que nos siguen apoyando de todo corazón mis bendiciones gracias también a las personas que se suspiran verdad muchísimas gracias gracias por el apoyo gracias a a todas bonitas personas que nos apoyan gracias a Jessy a Naomi a William pues todas las personas muchas gracias muchas gracias por el apoyo miren yo sé por eso le digo a veces que no él no anda conmigo no es porque no le gusta él no le gusta salir en los videos él no le gusta acompañarme a grabar a él no le gusta nada de eso miren aquí está ni siquiera me dice nada no habla es muy tímido es muy callado callado le digo yo porque no opina estuviera el estercito aquí pues ya ay Dios le saca las palabras pero él es muy tímido como ahí me comentan así que no cargo a Jessy no lo quiera cagar no le gusta no le gusta ya no te gusta porque si no le gusta salir en los videos pues a veces me critican verdad porque a veces solo el estercito cargo solo el estercito en los videos solo el estercito ese es el problema que a Jessy no le gusta no le gusta a veces le digo yo grabemos no él sale huyendo se va ay no dice se va pero yo a veces le digo vamos a comer y aquí voy a grabar miren no ha comido ahí está chileado bueno amigos esperamos que haya sido de su agrado nos vemos en un próximo video saluditos para todos mil bendiciones saluditos a don Dani y a doña Noemi mil bendiciones se les aprecia mucho les mandamos un fuerte abrazo y pues primero Dios todo va a salir bien bendiciones para todos no olviden dejar sus likes y sus comentarios les dices nos vemos en un próximo amor Gracias.